Vale, os recuerdo que regalamos todas estas colecciones, regalamos vehículos, regalamos aviones, regalamos de todo, hasta cuentas. Comentar en todos los vídeos, darle like a todos los vídeos, una vez al mes, más o menos, según opciones del juego, vamos a regalar una cuenta, igual que vamos a ir regalando también colecciones y todo lo que estáis viendo en este trocito de vídeo. Entonces, darle like a todos los vídeos, comentar en todos los vídeos, porque una vez al mes cogeremos una semana aleatoria del mes, elegiremos el vídeo que más likes tenga y entre esos comentarios regalaremos una cuenta. Así, si comentáis en todos los vídeos y le dais like, pues saldrá el vídeo ese elegido y aparte estaréis en los comentarios, ¿vale? Si no, no la podremos regalar, pues mucho que tal. Comentar en los vídeos, darle al like y poco más, y echar un vistazo a todo lo que regalamos, a todo lo que tal, está en los coches que veis normales, ¿vale? Y dos colecciones de las que aparecen aquí, la de tartan y la de hojas, es lo que hemos regalado en la primera cuenta del canal y muchas gracias a todos, la verdad, por apoyarnos y por continuar con nosotros. Darle al like y comentar en todos los vídeos, es muy importante para poderos regalar la cuenta que regalamos una vez al mes, muchas gracias. Buenas amigos, amigas, suscriptores, suscriptoras y como no, colaboradores y colaboradoras. Estamos hoy aquí porque vamos a subiros lo de modear el Akula con pegatina, ¿vale? Akula, Molotov, vamos a hacer una cura, pero el Molotov es lo mismo. Y nada, aquí los requisitos que vamos a necesitar, pues vamos a necesitar tener un hangar, ¿vale? Tener el hangar lleno de vehículos. ¿Cómo se llena el hangar? El hangar se llena llamando a Pegasus, teniendo un avión, un helicóptero comprado, llamando a Pegasus en la puerta del de esto, del hangar, que no me salía. Ir metiendo vehículos una y otra vez hasta que te diga que está lleno, ¿vale? Ir metiendo aeronaves. O la misma, una y otra vez. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar también un club nocturno con el Sotano V2, cualquier vehículo, ¿vale? El Sotano V2. Y también vamos, como no, el centro de operaciones. Ahora lo pondré aquí, como veis, centro de operaciones, espacio número 3, plaza de aparcamiento. Y aquí dentro del centro vamos a tener una moto que solo tengamos una, ¿vale? Que solo tengamos una. Yo en mi caso voy a comprar una Batty, creo que compro aquí. Solo tenemos que tener la que vamos a comprar, que no tengamos ninguna más. Y esta moto la vamos, como veis, fijaros, que ponga dos pasajeros, para que pueda subir al amigo, poder buguearnos, ¿vale? Que tenga dos pasajeros. Cualquiera, ¿vale? Es para dejarla en el hangar, ¿vale? Muchos me preguntan, ¿y luego qué hago con esa moto? Pues cuando tengas un avión en el centro de operaciones que no vayas a usar más la moto, pues la metes ahí la moto y se te va el avión para allá. Vale. Vamos a necesitar también el Magic Slot, como no. Vamos a necesitar tener el Magic Slot en cualquier garaje. Aquí llamaré al mecánico, como veis, voy a llamar al mecánico. Y... Pues eso, para que veáis que tengo el Magic Slot ahí, para que me acuerde decirlo y para que lo veáis. Lo mío es un Rellina, como sabéis ya, muchos y poco más. Vamos a entrar, lo que sí que va a tener que tener el amigo, es el Akula. Y, como veis, ahí tengo lleno de Cubans el hangar. El amigo va a tener que tener el Akula y el Hot Trin o el Bagram, lo que le pegue la cubierta, ¿vale? Yo, el Akula Set 1, te aconsejo que si las cubiertas son del Set 2, pongáis ahí, como os decía. A ver, aquí voy a ver, aquí vamos, ah, para que sepáis que el más barato, aquí ordenar por precio, es el Cubans 800. Como os decía, incluso si habéis comprado el Criminal, os sale gratis el Cubans 800. El Akula Set 1. Entonces, con el Bagram o con el Hot Trin, nos va a poner cubierta del Set 1. Lo que tenemos que buscar es un Revolter, un Insult, un APC, algo que sea el Set 1, que tenga ya las cubiertas del Set 2 que le queremos poner. Porque con el Hot Trin o no con el Bagram no le vamos a poder poner cubierta del Set 2, porque es un vehículo del Set 1. Ahí, al principio y al final, os voy a dejar lo de la lista. Aquí he enseñado cómo poner lo del pulso. Nuestro amigo va a poner un pulso, una actividad rápida, por ahí por el móvil, y nosotros vamos a entrar aquí dentro. Una vez aquí dentro, mirad, os voy a enseñar cómo unirse a su perfil más rápido. Por aquí, por el móvil, vamos a abrir el móvil, en vez de apretar PS, ir amigos o actividades, pues nada. Vamos a apretar aquí, abrir el móvil, y vamos a ir aquí a Contactos. Y como veis, nos salen todos nuestros amigos, ¿vale? Aquí, ver perfecto. Aquí, cuando nos ponga la pantalla de unirse en su perfil, le vamos a dar X y nos vamos a ver que se quite la pantalla. Pues le damos círculo, círculo, círculo y ya vamos a ver qué pone. Seguro que quieres unirte, entonces ya lo tendremos en doble botón PS, como veis, ¿vale? Ahí ya le he dado círculo, círculo, seguro, círculo. Doble botón PS, me vuelvo a unir, y en la letra, círculo atrás, ¿vale? Muy sencillo, os unís por el perfil del móvil y cuando apretéis a unirse, le dáis círculo, círculo. Lo voy a volver a hacer. No se ve, no se ve su perfil, ¿vale? Pero yo ahora me uno a su perfil a unirse y no se quita la pantalla de unirse. Le doy círculo, círculo, y ya veo que pone seguro que quieres unirte, la alerta. Entonces ya le doy círculo a esa también, ¿vale? Y ya lo tenemos en doble botón PS. Doble botón PS, nos unimos al amigo. En la primera alerta, círculo, doble botón PS, ya nos volveremos a unir, como siempre, ¿vale? Eso es porque es más rápido. Nos vamos a venir aquí al B2, le vamos a dar X, doble botón PS, nos vamos a unir al amigo. La primera alerta la vamos a aceptar y nos vamos a quedar aquí, en la segunda alerta, escuchando. Y cuando escuchemos que nos sube la nube, pum, 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 aceptamos la segunda alerta. Nos va a hacer como que nos lleva aquí al aeropuerto, pero antes de terminar de bajar, nos va a pegar pantallones en negro y nos va a traer al B2. Nos subiremos en cualquier vehículo que tengamos por aquí. Como os decía, nos vamos a subir en cualquier vehículo que tengamos por aquí y aceleraremos. Le daremos R2 para salir. Como os decía, R2 para salir, acelerar. Una vez que estemos aquí fuera, vamos a volver a meter el vehículo al B2, le vamos a dar X en B2 y nos tiene que dejar esta pantalla. Vamos a mantener triángulo, nos operemos cayendo, nos vamos a ver aquí fuera, mantenemos botón táctil, abrimos menú de interacción, ¿no? Dos veces flecha hacia arriba, nos suicidamos. Vamos a aparecer donde aparezcamos. Nos vamos a ir hacia donde estamos pasando últimamente vehículos, ¿vale? Aquí lo voy a dejar marcado para los más nuevos. Vamos a ir hacia allí y allí, a cortar aquí, continuamos allí el vídeo. Y una vez que estemos aquí, no miréis hacia la calle que hay detrás, vamos a solicitar el centro de operaciones para que no lo traigan aquí cerca, ni vosotros ni vuestro amigo. Y vamos a solicitar también lo que tenemos dentro del centro de operaciones, que es la moto que hemos comprado. O sea, que no nos traigan el centro, pues no lo podemos solicitar. Como veis, la moto que solo tenemos una moto, ese modelo, que la hemos comprado dentro del centro o la hemos metido dentro del centro antes de bugearnos, ¿vale? Ahí, como veis, opción X, vemos el mapa, ya tenemos ahí el centro y la moto. Luego, nos bajaremos, nos vamos a subir a la moto, se subirá nuestro amigo con nosotros y se va a poner en la alerta esta, dirá el modo historia, mantener el flecha hacia abajo, toquecito al izquierdo y derecha hacia arriba. Ahí en esa alerta o le va a dar opción y cuando se le quite la pantalla de opción, le dará PSPS y círculo para salir de la pantalla de opción, ¿vale? Entonces, nosotros no vamos a venir para acá, le vamos a dar flecha derecha y él va a estar donde os digo. Entonces, ahora él se le habrá quitado la pantalla esa de opción, tío que digo, y le dará, pues eso, PSPS, círculo a círculo. Nosotros vamos, esto se ve que lo hago muy rápido, vamos a almacenar la moto, menú de interacción, vale, que yo a veces voy muy de prisa. Lo que vamos a tener que hacer es almacenar la moto, ¿vale? Vamos a almacenar la moto, menú de interacción, almacenaremos el vehículo en vehículos, almacenar vehículos y vamos a solicitar el avión, el helicóptero, que hagamos metido allí una y otra vez para perder, ¿vale? Uno de ellos, o el que tengamos ahí que queramos perder, ¿vale? Por eso os dije antes que lo tendremos que tener lleno para recibir y para hacer esto para todo. Como veis, el avión ya está ahí fuera, en mi caso es un cubal, puede ser un buzal, puede ser lo que tengáis ahí para perder, ¿vale? Lo vamos a perder para meter la moto. Ahora sí, nos vamos a ir a la alerta de estar modo historia, manteniendo flecha hacia abajo, toquecito al yo estoy derecho hacia arriba y en la alerta círculo. Vamos a entrar al círculo azul, entrar solo, nuestro amigo tiene que estar cerca y tiene que ser nuestro amigo y aquí en pantalla en negro vamos a hacer lo mismo otra vez. Mantenemos flecha hacia abajo, toquecito al yo estoy derecho hacia arriba, soltamos flecha, ¿vale? Si no sale, una y otra vez hasta que salga. Mantenemos ahí un poquito la flecha hacia abajo y vamos a coger cualquier vehículo, ya sea un vehículo de la calle, ya sea un vehículo que nos quiera pasar nuestro amigo, cualquier vehículo, ¿vale? Es indiferente, es para que la moto se vaya allí, para perder un avión, un helicóptero que no queremos y la moto meterla allí, ¿vale? En el hangar. Ahora mismo la moto la tenemos en el hangar. Lo que vamos a solicitar es nuestro Magic, ¿vale? Vamos a solicitar nuestro Magic Slot. Como os decía, a ver, en mi caso es el Regina. A ver, ¿dónde está el Regina? Aquí, ¿vale? Vamos a solicitar el Regina, el Magic Slot. Y nuestro amigo va a tener que poner ahí ya la Kula, ¿vale? La Kula, el Molotov, ¿vale? Que queramos ponerle cubierta. Como os decía antes, al principio del vídeo. Vale, nos vamos a subir al Regina. Nuestro amigo se va a subir también. Me voy a acercar ahí a la Kula para que veáis, pues eso, que es de billetes. Y lo vamos a hacer de hojas. En la Kula, vuelvo a repetir, este tuno. Mirad, tiene unas llantas, se le van a poner otras. En la goma de la rueda, ¿no? También se le va a pintar de otra manera. ¿Verdad? De otra manera. Y poco más. Lo he dicho al principio. Nuestro amigo se va a poner en la alerta de dinasmo de historia. O le va a dar el botón options, ¿vale? Como ya explican algunos vídeos. Nosotros vamos a venir aquí. Flecha derecha, X en la alerta. Si no se quita, X otra vez. Así, hasta que se quite. No espaneéis. Y cuando se baje nuestro amigo, vamos a apartar el vehículo. Nuestro amigo tiene que estar cerca del punto azul. Tiene que ser nuestro amigo. Nosotros vamos a hacer esto de la alerta de modo historia. Le daremos círculo. Mantén flecha hacia abajo. O toquecito. Yo estoy derecho hacia arriba. ¿Vale? Saltamos flecha. Y entraremos solo. Como habéis visto. Y aquí haremos otra vez lo de la alerta de modo historia. Una y otra vez. Hasta que nos salga. Cuando nos salga, círculo. Nos vamos a subir a la culo. Ahora, en cuanto nos veamos aquí, triángulo. Para ver si nos deja dentro del centro. Como veis, me ha tirado al puerto. ¿Vale? Yo aconsejo siempre tener cuando dupli. Y cuando duplicamos, modeamos. Hacemos todas estas cosas. Tiene siempre las actividades. ¿Vale? Las actividades estas mostradas. ¿Cómo es? Pues menú interacción. Ocultar iconos. En actividades. Tenemos que tenerlas personalizadas. ¿Para qué? Para teletransportarnos por las actividades. ¿Vale? Entonces, me voy a teletransportar allí. Muy sencillo. Le vamos a dar cuadrado X. A la actividad azul que queramos ir. Y le vamos a dar botón PS. Iremos a comunidad o amigo. Nos uniremos a alguien que esté jugando a GTA Online. ¿Vale? Siempre es mejor tener puntería diferente. También para hacer estas cosas. Sesión por invitación. Claro. Puntería diferente. En la primera alerta le vamos a dar doble botón PS. Y nos vamos a volver a unir. Y nos tiene que salir la alerta puntería diferente. Si sale la misma alerta, buscaremos a otra persona. Así una y otra vez. Hasta que nos salga la alerta puntería diferente. O la que se ha alcanzado el máximo de J.P. Seguro de ser. ¿Vale? Y le daremos círculos. Ya estaremos aquí. Como veis. Y ya tenemos el Akula dentro del centro. El Akula es nuestro Magic. Ahora. El amigo va a poner aquí el Hot Trim. Como veis. Con las llantas que queramos. El Hot Trim. Perdonadme otra vez. El Revolte. Revolte. O Insultion APC. Algo que sea del Set 1. Porque la Akula y el Molotov son del Set 1. Para que le pegue la misma cubierta. La misma llanta. Matrícula de llanto. Cristal de verde. Vamos a solicitar el centro de operaciones. Porque al teletransportarnos. Se ha almacenado el centro. Vamos a solicitar el centro de operaciones. Nos vamos a hacer de moteros. ¿Vale? Menú de integración. Y vamos a solicitar la moto que mandemos al andar. En mi caso la Batty. Uy. Perdona. Sí, sin querer a salir de él. Perdóname. Muchas gracias a Make por estar ayudándonos. Creo que no he dicho nada en todo el vídeo. Ya la confianza de asco que dice aquel. Muchas gracias de verdad. Nos vamos a subir a la moto. Se va a subir Make. Nuestro amigo. Y se va a poner en la alerta. O le va a dar options. ¿Vale? Nosotros le vamos a dar aquí. Flecha derecha. X. En la alerta. Cuando se baje nuestro amigo. Nos vamos a alejar con la moto. Un poquito. Y vamos a almacenar la moto. Ya sea por vehículos. Por moteros. Como queráis. Vamos a almacenar vehículo personal. En vehículos. Menú de integración. Y vamos a solicitar lo que tenemos dentro de este centro de operaciones. Si nos deja solicitarlo. Esperaros un minuto o así. ¿Vale? Aquí lo que vamos a hacer es darle botón PS. Vamos a ir a ajustes. A la maletita. ¿No? X. A red. Y encima de conectarse a internet. Donde está la V. Le vamos a dar doble botón PS. Y nos veremos aquí en el juego otra vez. Aquí tenéis el acula. Ya me ha llegado. Que lo solicite. Vamos a hacer esto de la alerta. Del modo historia. Le vamos a dar círculo. Nuestro amigo tiene que estar dentro del círculo azul. O sea, cerca del círculo azul. Y ser nuestro amigo. Y nosotros vamos a entrar solo. Aquí en pantalla en negro. Vamos a hacer lo mismo. Mantener flecha hacia abajo. El toquecito de joystick hacia arriba. Una y otra vez. Soltaremos flecha. Cuando salga la alerta. Círculo. Nos vamos a subir al vehículo. En cuanto nos veamos. Dentro del centro de operaciones. Doble botón PS. X. Desconectar. X. Conectar. Doble botón PS otra vez. Y nos veremos en esta alerta. Que se quita sola la alerta. Bien. Que no. X. Para quitar la alerta. ¿Vale? Es quitarse la conexión. Volverla a poner. Doble botón PS. Y nos vemos en el juego. ¿Vale? Nos va a mandar al modo historia. Una vez que estemos aquí en el modo historia. El amigo nos va a enviar una invitación. Esto de options. Amigos. ¿Vale? Nos invita a la sesión. Nosotros le daremos botón PS. Y nos uniremos a notificaciones. Y nos uniremos al amigo. Que no nos deja. Pues hacemos una sesión por invitación. Le invitamos a otro. Y cuando lleguemos. En la alerta. X. Para unirnos a la misma sesión. Al amigo. Una vez. Que estemos aquí en la sesión. Como os decía. Nos va a bajar aquí a la sesión. Y una vez que estemos aquí. En la sesión. Vamos a solicitar. Lo que tenemos dentro del centro de operaciones. Esto es nuestro Magic. Vamos a tener que pasárselo al amigo. Para taparlo. Con el Regina. En mi caso. Para reconocer el Magic. Y luego que nuestro amigo no lo pase. Y lo recibiremos con un vehículo normal. ¿Vale? Yo creo que. Esto lo digo casi siempre. Lo digo siempre que digan. Todos los vídeos estos del Magic. Y está bastante claro. No hace falta que veáis. Como se lo pasa al amigo. Como tal. Aquí lo tenéis. Era de billetes. Tenía psicodélic. De ruedas. Es de hojas. Tiene biohazard. Tiene la cubierta roja. Pues todo lo que tuviera. Ya os digo. El revolte. Lo que sea del set 1. ¿Vale? Porque esto es cubierta del set 2. Y el Akula. Es cubierta del set 1. Entonces. Solo se la vais a poder poner así. Las cubiertas del set 2. A los vehículos del set 1. Solo se los vais a poder poner. Con vehículos que ya tengáis. Del set 1. Con cubiertas del set 2. ¿Vale? Las cubiertas del set 1. Pues vale. Con un hotring. Con un background. Con un. Hay varios vehículos. Ya lo sabéis. De otros. Al principio y al final. Dejaré el trozo de la lista. ¿Vale? Para que lo sepáis. Los más nuevos. Los que es el set 1. Los que es el set 2. El hotring. Y el background. De set 1. ¿Vale? A set 1. De set 2. A set 2. ¿Vale? Pero para meter las del set 2. A los del set 1. Tiene que ser así. Con vehículos que tengáis. Del set 1. Ya con la cubierta del set 2. Que os hayan pasado. ¿Vale? Que lo podéis pegar a otros. Como veis. Y aparte los cristales. Y todo lo demás. Aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Que al principio no os le dije nada. Lo siento mucho. De verdad. Está siempre echándome una mano. El David. Bego. Y los demás. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los suscriptores. Que os vais suscribiendo. Esperamos echaros una mano. En todo lo que podamos. Tanto en glitches. O regalarnos. Y muchas gracias. Como no. A los suscriptores. Que llevan tiempo apoyando. ¿Vale? Metiéndose en directo. Cogiendo cosas. Pues nada. Como siempre digo. Un abrazo a todos. Y hasta el siguiente vídeo. O hasta el siguiente glitch. Hasta luego.